Voy a platicarles de mi vida de una manera muy sencilla Yo no uso de ningún cuento, pues tranquilo me la veo Voy a empezar trabajo derecho, pues soy el orgullo del viejo Puso en mis manos un trabajo, y yo no voy a defraudarlo Para las cristianas no los plebes, ellos se jalan en caliente Y nomás me marco a mi compadre, que se alistique, se jale Y botiguitas de bucana y el norteño que no falte Y así armamos el desmadre Hola mis compadres, con mucho gusto socorrer el viejo Eso Aunque vos sabes soy nacido, por los mochis yo me la vivo Cocínalo y por otros lados, pues no requiere mi trabajo Pa' descansar tengo mi rancho, para montar buenos caballos De esa manera me relajo, cuando me encuentro estresado Ya con esta paso a retirarme, pero no sin antes presentarme Para mis amigos mi respeto, saben que calo parejo Y si se encuentran menos aprieto, ya saben donde encontrarme Mi gente ya se la sabe Gracias por ver el video